Uh, 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 uh Naces libre Y tu alrededor comienza a moler Desde el nido hasta que volás Te dan un nombre y la lluvia te sorprende 20 años que se pasaron Si el camino se enreda y más perdido vas Mira el sol, vas a ver que la luz reflejada es tu alma Nada muere, nada siempre lo que suena tu corazón Llora y ríe en tu mar Cada río con su caudal, su cauce porque además somos agua Si el camino se enreda y más perdido vas Mira el sol, vas a ver que la luz reflejada es tu alma Mira el sol, al calor de la luz reflejada es tu alma Y el dolor va a perder contra el brillo que está en tu alma En tu alma Gracias por ver el video